¡Oh, no! ¡Una de las bonitas, viejo! Vaya cuando quieras, chiquito. Vamos a bailar esta rola, otro éxito del señor Borgetovsky, la gente de San Cristóbal de Monclacholuna. Ponga la atención porque esta no tiene que más. Vaya cuando quieras, chiquito. Bailamos, mami, cuando quieras, chiquito. Ahí está Raúl y el famoso, el famoso, su mami. ¡Aquí! Bailamos cuando quieras, chiquito. ¡Qué bonita es, chiquito! ¡Oye, qué bonita rumbia! ¡Otro éxito! ¡Porque solo se pueblan! ¡Otro sí que de pueblas para pueblas! ¡Está para viajar! ¡Es solo Chaturgo! ¡Toda la banda borracha! ¡La gente de la 2 de marzo! ¡Ahí está para papocho Rambán! ¡Toda la banda de la pausión! ¡Mmm! ¡Escúbid! ¡Otro sí! pero son las producciones y provisionales de Raúl ¿Siempre lo le mostro? ¡Ahí está para papocho Rambán! ¡Escúbid! ¡Malditos indefendientes! ¡Escuchame el tambor! ¡Venga el tambor! ¡Venga el tambor! ¡Tambores! ¡Tambores! ¡Escuadronza y dieciséis! ¡Totos los dos hablas! ¡Sispa Concho! ¡Ese broto! ¡Iglesazo! ¡Sí señor! La rosa del espíritu tiene que bailar Y si puedo bailar ya no verás Que con tu espíritu siempre estarás ¡La última roda del inglésito! ¡Ya viene mi compadre el sonido bandolero! ¡Venga los abrazos! ¡Ricos! ¡Uno, dos y tres! ¡Tambajeros otra vez! ¡Oye, la rosa del espíritu! ¡Ya viene mi compadre! ¡No, dos y tres! ¡Venga, rito! ¡Venga, rito! ¡Venga, chaque! ¡Tambajeros otra vez! ¡Venga, chaque! ¡Oye, cascas! ¡Por el placer de ser! ¡Venga, chaque! ¡Venga, chaque! ¡Venga, chaque! y con chico no no beber un besito es sonido la producción de Raúl con la bolsión buena ya lo dijo el presidente también la cámara del importado aquí no te quedas seremos representados se acreizan el jefe todos todos sin alcanzar de raza no son presupuestos chico quien estamos a la piel y 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